Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Luego de que esta tarde grupos de autodefensas ingresaron a la tenencia de Antunes del municipio de Parácuaro se han registrado diversos hechos violentos en Apatzingán como quema de vehículos y negocios presuntamente para evitar el ingreso de comunitarios a la cabecera municipal Cerca de las 6 de la tarde en inmediaciones del Hospital Regional del IMSS en Apatzingán hombres encapuchados incendiaron una camioneta en la avenida 22 de octubre además de que prendieron fuego en la tienda Coppel y en dos tiendas Oxxo las cuales más tarde fueron saqueadas También hubo quema de vehículos en la carretera Cuatro Caminos a Apatzingán a la altura del fraccionamiento Los Girasoles Alrededor de las 8 de la noche se escucharon balaceras en el centro de Apatzingán y hubo fuertes movilizaciones de hombres armados La mayoría de los habitantes se resguardaron en sus casas y los negocios cerraron Posteriormente se reportó el incendio en algunas de las oficinas del Palacio Municipal fuego que fue sofocado por los bomberos Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV Habitantes de Parácuaro inconformes por la presencia de grupos de autodefensa en su municipio han intensificado sus acciones de protesta Este viernes se incendiaron al menos tres vehículos que habían secuestrado la mayoría de empresas comerciales en la entrada a la cabecera municipal y en los bloqueos en la carretera Cuatro Caminos a Apatzingán Mientras tanto, la alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas Vázquez ingresó a la cabecera municipal custodiada por elementos de la Policía Federal y tomó posesión de la presidencia municipal donde empezó a despachar en momentos en que los autodefensas mantienen tomado el pueblo Informó que tuvo contacto con ese grupo al que le pidió que la dejen trabajar y no molesten a los habitantes y que el 80% de su personal trabaja con normalidad Aseguró que no están ya retenidos ninguno de los 11 policías que fueron desarmados por los autodefensas el sábado 4 de enero Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV En los primeros días del año, se registró la primera muerte en Michoacán por la influenza AH1N1 desde el año 2009 Un varón de 58 años informó al secretario de Salud en el Estado, Rafael Díaz Rodríguez Además, el IMSS reporta tres pacientes con sospecha de presentar la enfermedad En el Estado de Michoacán tenemos consignadas cuatro defunciones en la semana del 1 al 8 de enero de este año 2014 Fueron dos por neumonía y otras por diferentes virus de la influenza Por su parte, el delegado del IMSS en Michoacán, Romana Costa Rosales confirmó tres casos sospechosos de influenza AH1N1 en el Hospital Regional Nº 1 en el municipio de Charo Con información de Sergio Guerrero, Informa, Cuasar TV Un complicado panorama enfrentan dueños de tiendas de abarrotes para este 2014 ante la cascada de aumentos en los productos la incorporación a un nuevo régimen fiscal y la severa competencia de tiendas de conveniencia y de autoservicio Los comerciantes pronostican que bajarán sus ventas por la aplicación de impuesto especial sobre producción y servicios Sí, sí va a bajar la venta porque ahorita todavía con el dinero que tenían del año pasado todavía no sienten pero ya después van a sentir y ya va a bajar mucho la venta El escenario en este año para las cienditas de la esquina es poco alentador agobiados por unas reformas fiscales que todavía no saben si podrán afrontar Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV Alrededor de 7 mil millones de pesos destinará el gobierno federal a comunidades indígenas y propietarios de ejidos en zonas forestales donde habitan casi 11 millones de personas como parte del Programa Nacional Forestal 2014 Para 2014, el Programa Nacional tiene un presupuesto nacional de 7 mil millones de pesos para una población que vive en las zonas boscosas y de selva en el país Habló de los recursos que se destinarán a Michoacán Jaime Rodríguez destacó el beneficio para los michoacanos dueños y poseedores de terrenos forestales Para Cuasar TV, Diana Salazar La mañana de este viernes fueron localizados los cadáveres de dos hombres en distintos puntos de la capital michoacana casi de manera simultánea El primer hallazgo se reportó alrededor de las 5.40 de la mañana en la colonia Agustina Reaga Rivera donde el cuerpo de un hombre se encontró tirado a media calle A simple vista presentaba una lesión provocada por arma de fuego en la cabeza Minutos después, en otro extremo de Morelia corporaciones policíacas estatales fueron alertadas sobre la localización de un segundo cadáver en el fraccionamiento Loma Real También falleció por lesiones de arma de fuego Ambos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en espera de que sean identificados Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV La Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado en coordinación con la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el traslado aéreo de una mujer proveniente del municipio de Apatzingán tras complicaciones médicas en su embarazo El primer servicio médico aéreo del año benefició a la señora María del Carmen Soria Sánchez de 31 años de edad oriunda de Tierra Caliente quien presentaba 6 meses de gestación con alto riesgo que pone en peligro su vida y la del producto motivo por el cual el personal de Protección Civil Municipal solicitó el apoyo para el traslado de la mujer del Hospital Civil Ramón Ponce a la capital michoacana Con información de redacción, Informa Cuasar TV La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ha dado inicio a la averiguación previa penal correspondiente con relación a los hechos registrados el jueves en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos donde fueron incendiados tres vehículos Aun cuando ante la Fiscalía Estatal no se ha recibido denuncia respecto a los daños ocasionados a las unidades el agente del Ministerio Público, auxiliado de peritos criminalistas se constituyó al lugar para realizar la inspección correspondiente y las diligencias relativas a la averiguación previa penal 023-2014-2 que se dio inicio en contra de quienes resulten responsables por la comisión de hechos delictuosos que habrán de determinarse en el transcurso de la indagatoria Con información de redacción, Informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán